Televisa presenta Y agarraste Por tu cuenta Por tu cuenta Las palabras Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Quiero ser libre Vivir mi vida ¿Quién me dio? Mi rosa de fuerza Estoy muriendo Mi rosa de fuerza Me estoy muriendo Morir la busca Mi rosa de fuerza Mi rosa de fuerza Tres y veinticinco de la mañana A sesenta millas del aeropuerto de Monterrey Descansen todos en paz Gracias Buenas tardes Gracias Buenas tardes Gracias Buenas tardes